En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Martes 10 de abril del 2018. Tenemos el día del viento planetario. La Jun y el King 62. Perfeccionamos para encontrar respuestas en nuestra búsqueda personal, vigilar nuestra mente, liberar creencias que nos limitan. Prestando atención a nuestra comunicación. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestras relaciones, nuestra vida. No es lo que decimos, es lo que la gente entiende. El viento, Ik, es el sello maya número 2 de los 20 sellos sagrados mayas. El viento es el aliento divino. Es el espíritu. Es la dualidad. Nos recuerda que cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Hoy es un buen día para prestar atención a nuestras palabras, a nuestra comunicación. Una vez que emitimos las palabras, no las regresamos. La mayoría de las personas hablamos basado en lo emocional. ¿Cómo nos sentimos? No pensamos bien antes de expresarnos. Es el expresar el viento. El viento nos recuerda también la dualidad. Esta experiencia es dual. Para que exista algo debe existir su opuesto, que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras somos duales. Podemos trabajar nuestra energía en luz cuando vibramos alto en emociones como el amor, como la paz, la armonía, la compasión. O podemos trabajarla en oscuridad, en sombra. Emociones densas como el odio, la venganza, el resentimiento. Emociones que nos hacen sentir mal. Se nos enseña que las sombras, que todos, todas poseemos a diferentes grados, son malas. Desde niños se nos enseña a no reconocerlas. Se nos enseña a ocultarlas. Aquello que negamos nos somete. Comienza con el reconocimiento y es un buen día para prestar atención a esa dualidad. Porque no nos damos cuenta. Sentimos que estamos bien y nuestra manera de ver las cosas es la manera correcta. Y no es así. El viento también se relaciona al espíritu. Una cosa es la espiritualidad y otra la religión. La religión la creó el hombre para controlar y se basa en el miedo, cielo o infierno. La espiritualidad es nuestra conexión con la fuente. Sin intermediarios, no necesitamos intermediarios realmente. Está basada en la libertad. Esto es muy importante porque se nos enseña que para ser espiritual uno debe ser religioso. El tono 10 es el tono planetario, es el tono lajún en maya. En numerología maya son las dos barras. El tono 10 es la vibración del perfeccionamiento, es la vibración de la manifestación. Nos recuerda que siempre podemos mejorar lo que hacemos, especialmente cuando amamos. Es un proceso creativo, ¿verdad? El mejorar, el perfeccionar. ¿Cómo puedes mejorar lo que haces? En sombra es tratar de mejorar algo tanto que sentimos que nunca es suficientemente bien. También es la manifestación. Las decisiones que has tomado en el pasado te han llevado a donde estás hoy. Si te gusta lo que estás manifestando, sigue haciendo lo mismo. Vas a recibir lo mismo, tener el mismo resultado. Si no te gusta lo que estás manifestando, si te ves al espejo y ves realmente que no te agrada, hay que tomar diferentes decisiones, porque la mayoría sentimos que las cosas van a cambiar por sí solas y se van a acomodar a como nosotros queremos. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Nos guía la energía del perro, ok. El perro es el sello maya número 10. El perro en la cosmovisión maya se relaciona a la lealtad, se relaciona al amor incondicional. Canela, por favor, ya, silencio. Canela. Se relaciona al amor incondicional a amar con un corazón abierto. Canela. Canela. La única y verdadera lealtad nos recuerda al perro es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. No hay otra, ahora más que nunca, ser leales a nuestro camino. No es fácil, se puede sentir solitario, porque la mayoría están bajo todavía la ilusión muy fuertemente, bajo el materialismo, la acumulación, la posesión y está bien en su camino. Cuando comienzas a vibrar más alto, te comienzan a interesar otros temas. Saber que lo único que nos vamos a llevar de esta encarnación es el nivel de conciencia, no perder, no ser leales. Y a veces se puede sentir solitario, es más fácil regresar a ser lo que todos hacen, porque es más cómodo. Antes del amanecer es cuando la noche es más oscura. No se puede despertar sin atravesar la noche oscura del alma. Si estás en un momento denso, es parte del proceso. En vez de preguntarte por qué me pasa esto, pregúntate para qué me está pasando, qué puedo aprender de esta situación. Aceptar, no hay nada más desgastante que tratar de cambiar una situación que no podemos cambiar. Ser leal a tu camino. En sombra, aspectado en sombra, el perro puede ser posesivo, celoso, controlador, dramático. Prestar atención, especialmente si tienes una relación íntima de pareja. A menudo confundimos amor con control, con posesión, especialmente cuando se firma lo de esposarte, ¿verdad? Es como no puedes hacer esto y esto, entonces es controlar y el amor es libertad. Preferible en lazos que nos unan a cadenas que nos aten para siempre. Es volar juntos, pero no atados. Cada quien tiene un camino. Los celos son miedo. Una persona una vez comentó que un poquito de celos era bueno, o sea, en sus creencias. Y bueno, realmente no, es una energía bien densa, destruye totalmente, destruye, corrosiva, como la quieras pintar. Continuamos en la onda encantada de Caminante del Cielo. Estos 13 días ya estamos en el peldaño número 10, de los 13 peldaños. El Caminante del Cielo es la búsqueda. El Caminante del Cielo es el explorar, es nuestro viaje interior. El viaje ha comenzado. Nos recuerda vigilar nuestra mente, prestar atención. Es un trabajo constante. No es como que tomas un curso de poder mental de un fin de semana y ya. No, o sea, entre más activa tu mente, más tiempo va a tomar. Poco a poco, sin prestar, somos la conciencia, prestar atención a todo el diálogo interno, identificarnos, meditando, prestando atención, manteniéndonos en actividades artísticas. Nos ayuda a estar en el aquí y ahora y nos ayuda. El Caminante del Cielo nos recuerda que estamos todos en una búsqueda y son diferentes maestros. Cada uno nos muestra una pieza del rompecabezas, pero el trabajo es personal. Nadie lo puede hacer por nosotros. Los gatitos ya 21 días es algo maravilloso en verdad. Es algo que me ha cambiado, me ha transformado estos seres. Y agradezco la experiencia y que están creciendo. Gratitud infinita en verdad a todas las personas que han apoyado con sus palabras, con sus bellas intenciones, porque esto se ha dado gracias al amor. Es el alimento, especialmente cuando nacemos, que se necesita más. La verdadera nutrición, cuando nacieron en el dragón, es realmente no nada más dar el alimento. Es nutrir, es amar, es pasar tiempo, es brindar nuestro tiempo, dedicarlo con todo amor, con toda la atención a estos seres. Y tenía una idea, pero nunca lo había hecho y me han ayudado a poder sentir eso. Y es una maternidad, paternidad maravillosa que nunca hubiera sentido realmente si no hubiera sido por ellos. Si te interesa conocer más acerca de tu dualidad, acerca de las tendencias en luz, en sombra, conocer tu propósito, conocer tus retos, desafíos de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento, con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Archivo PDF con información valiosísima, años de investigación y un video compartiendo información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? En vez de conocer a los demás, conócete a ti mismo, a ti misma. Hay herramientas espirituales que se nos dejaron y los mayas las comparten para poder caminar un camino más fluido. Nadie lo puede caminar por ti, pero sí puedes tener guía y lo puede hacer menos áspero. Si te interesa, visita factormaya.com. La única red social que utilizo es Facebook. Si te interesa, compartir. Kat Manik Bala. Gratitud infinita nuevamente. Luz, paz, amor. Y sobre todo entendimiento en el camino. Ayun Hunaku, Eva Maya, Emma Ho.